Hola que tal, como están? Soy Luis Huerta, estoy muy orgulloso de presentarles mi set de platillos Asterk Asterk Symbols es una marca muy muy buena, es una marca muy comprometida con los músicos profesionales Hacen muy bien las cosas, apoyan muchísimo y sobre todo los precios son muy muy justos Estamos aquí con mi set, este set de platillos me acaba de llegar para probarlo Está maravilloso, vamos a comenzar con los hi-hats Delta Force, que son estos que tengo acá Que son de 13 pulgadas, son unos hats bastante brillantes Pero a pesar de tener ese brillo, tienen el cuerpo, no suenan delgados y flacos Sino tienen ese brillo, pero a la vez tienen ese peso Pueden servir para O hasta para rockear por ejemplo Muy buenos hats estos, son Delta Force de Asterk Por acá tenemos el Delta Force China, este es de 16 Es un platillo muy muy bonito para tocar trash, para tocar metal, para tocar fusión Es un platillo que tiene un cuerpo y un corte muy definido Delta Force China de 16 De este lado tengo un Phoenix, un Phoenix Crash que es de 17 pulgadas Que es una maravilla, es un crash que suena bastante oscuro Que abre bastante, entonces esto para en vivo es genial Miren les voy a mostrar como abre Tiene un sustain maravilloso, tiene una definición exquisita y una articulación muy buena Entonces este crash nos puede servir igual para fusión, igual para pop, igual para rock Vamos a hacer una demostración Muy bonito este plato, yo lo amo Acá tenemos un splash de 10 pulgadas de Blackbird Lo que estoy mencionando son las series de los platillos Las diferentes series que tenemos en Asterk Delta Force por ejemplo, Phoenix en este caso es Blackbird Que es un, la serie es como más oscurita, un poquito más opaca Estos splashes sirven mucho para World Music por ejemplo Se van a fijar como es gordito y definido Precioso splash el Blackbird De este lado tenemos un Ride Phoenix de 20 pulgadas Híbrido, maravilloso Tiene dos superficies diferentes Una martillada para un sonido más tradicional Y una lisa para un sonido un poquito más moderno Esto puede servir para tocar jazz Y esta parte de acá es más brillosa Alcanza a notar la diferencia Oscuro O que está más brillante Esto puede servir para hacer pop De este lado tenemos un Crash Delta Force de 16 pulgadas Que es maravilloso para rock Es bastante brillante Y bastante cortante Para remates agresivos Es increíble este plato Acá tenemos unos Hi-Hats Phoenix Como Hi-Hats secundarios De 14 pulgadas Que son una maravilla también Estos son platos un poquito más oscuros Que los Delta Force que tengo acá a la izquierda Estos sirven mucho para tocar glam Por ejemplo, heavy rock Estos son muy buenos Y por último tenemos acá un Crash que amo Que es de la serie Legend Es un Crash bastante brillante Con bastante sustain Este sirve por supuesto también para rock Bastante adecuado Es un plato grande Es un plato que proyecta bastante Es un plato muy bonito Además de terminado Tiene un sustain maravilloso Chequenlo Otra vez Y este es el set Que me llegó ahora de Astro Directamente Cortesía de nuestro amigo Erick Quiñones Muchas gracias Estamos muy comprometidos Con la marca Estamos muy comprometidos Con que el público Conozca de que se trata Nuestro trabajo con Astro Por favor Visiten la página De AstroxSymbols.com Visitenos también Aquí en Ciudad de México Estamos disponibles en Info Arroba BrokenNarrowDrums.com O a los teléfonos 1500 8813 Extensiones 100 101 Y 102 Nosotros aquí En el Demo Room De Astrox Podemos tener pruebas De platillos Pueden ustedes Venir a A probarlos A venir a A verlos en vivo Cosa que Las tiendas de música Ya no permiten ahora Entonces Eso es una Digamos que Una ventaja Que tenemos con Astrox Tú puedes tocar Los platillos Los puedes probar Sin ningún compromiso Y puedes ver que en realidad La calidad es suprema Y están compitiendo A nivel mundial Gracias Astrox Gracias Ciudad de México Gracias Mundo Soy Luis Huerta Gracias Gracias A la vez 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 Gracias.